Se llama el ajedrez, dice el compadre Yo sé muy bien Quién es tan buena y quién está por interés Yo sé que llegaron por el caer y los vencés Unos escondieron y otros se dejaron ver Dicen también Que soy egredido, arrogante y no sé qué No les cuido, no les cuido, no les cuido Lo poco que tengo con esfuerzo lo gané Me batallé Y no sé qué va a ser, nunca empecé Hay que no ser gustos, no saberte merecer Siempre tiene precio y creo que soy a lo cual Suerte no es duele, pero esperaba Y saben bien, empecé con coches Por cuatro los cambien, por tiempo funcioné Y no les cuido el ajedrez Dice También en llano largo corre aire lejos Les mostré Y no sé qué va a ser, nunca empecé Hay que no ser gustos, no sé si quererte merecer Siempre quiere decir lo que soy a lo cual Suerte no puede Me refiero a lo cual Tú sabes bien Y no sé qué va a ser, nunca empecé Y no sé qué va a ser, nunca empecé Ándale pues a Lucita de la Buena Por ahí para toda la raza Que anda a gusto esta noche Bien jóvenes